Y la mano está arriba, la mano está arriba Los manos están arriba, manitos arriba Vete tú, go, go, Coralí, go, go, Coralí Contigo, Coralí, para las chicas bonitas, cántalo Busco una chica que nadie le ha avisado Yo quiero ser el primero en besar a esa chica Yo quiero ser el primero en besar a esa chica Hoy día me conté, me veía y sonreía Le invité a bailar y bailaba dulcemente Le invité a bailar y bailaba dulcemente Soltea hasta arriba, soltea hasta arriba Busco una chica como tú, hermosa, bonita Para Gerson, Pizarro, para Mercedes, Don Andréa Busco una chica que nadie le ha avisado Yo quiero ser el primero en besar a esa chica Un día la encontré, me veía y sonreía Le invité a bailar y bailaba dulcemente Le invité a bailar y bailaba dulcemente Tranquilo, muchachos Hoy día me ha morido Busco una chica como tú, pero que baila así, a ver Suavecito para abajo, arriba, cerveza hasta arriba Las reglas hasta arriba, cerveza hasta arriba Busco una chica como tú, pero que bailaba dulcemente Busco una chica que nadie le ha avisado Yo quiero ser el primero en besar a esa chica Yo quiero ser el primero en besar a esa chica Un día la encontré, me veía y sonreía Me invité a bailar y bailaba dulcemente Me invité a bailar y bailaba dulcemente Y la mano para arriba, arriba Ahora mis amigos, de solo luz internacional Y mortalizando esta canción Gracias Grieber Pidel Arriba, vamos arriba ¡Gosado, gozado! Solo Coralí Coralí Gracias Hasta la próxima, gracias Muchas gracias, lo queremos mucho Chao 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 Gracias por ver el video